Hey que horror amigos de Youtube, aquí MonstroDroid, les traigo una noticia un poco triste la verdad Que viene del Twitter de Jeff Bergenstein, y bueno es el que, si se acuerdan del Livestream, es el que se parecía a Jesús Como pueden ver ahí en su icono, y bueno la noticia acá es que está diciéndonos aquí en un tweet que los mundos no van a ser infinitos Entonces, yo no entiendo como por qué dice, aquí está el tweet Dicen en la 0.9.0 los mundos serán mucho más grandes, más no infinitos, pero muy grandes O sea que, pues, vamos a tener mundos más grandes, pero no infinitos Y bueno, también habla un poco de que vamos a poder encontrar las fortalezas o strongholds, como les quieran llamar Dice que van a ser difíciles de encontrar, ya que no habrá ojos del Ender, pero estarán en algún lugar Igual no entiendo por qué no habrá ojos del Ender, si va a haber Enderman, por qué no los podrían dropear No entiendo qué está pasando con esta versión No sé, siento que entre más pasa el tiempo más decepciones salen Esperemos si la verdad valga la pena Y pues aquí él dice que se compró unos calcetines coloridos Y que va a empezar a portear los strongholds a Minecraft Poké Edition Apenas, o sea, eso lo tuiteó, si no me equivoco, hoy, sí Hace unas cuantas horas, dos horas Y bueno, apenas está porteando los strongholds Dense una idea más o menos cuánto va a tardar todo esto Y no va a haber ojos del Ender, los mundos no van a ser infinitos En sí, aquí vienen más o menos los números Él está hablando, dice que en la PC el rango es de menos 30 millones a más 30 millones En Poké Edition será de menos 10, 10 mil a más 10 mil O sea, son muchísimo más pequeños los mundos Como pueden ver en PC estamos hablando de millones Y en Poké Edition van a ser de miles, 10 mil De menos 10 mil a más 10 mil Lo cual es, pues no sé, igual a lo mejor es suficiente para algunos Pero pues habían dicho que iban a ser infinitos Yo no entiendo qué pasó, por qué quitaron esa opción Tal vez, no sé, tal vez simplemente no pudieron optimizar bien para los dispositivos móviles También habían hablado un poco de lo que es el espacio Y lo que es el consumo de batería y RAM y espacio Tal vez por eso decidieron no hacer los infinitos Porque pues sí, si se ponen a pensar en un mundo en PC Si se ponen a explorar bastante El mundo puede terminar pesando hasta 20 GB Si exploran demasiado Entonces tal vez no quisieron ocasionar este tipo de problemas en Android Y pues nada, creo que es cierto por este video Este, es un video breve de noticias De lo que acaba, acaba de tuitear todo esto ahorita Es reciente, entonces Yo no sé qué más decir, la verdad estoy impactado Y pues no sé ustedes qué opinan de todo esto Qué opinan de que no vamos a tener unos infinitos y todo esto, no sé Igual díganme en la sección de comentarios La verdad que yo estoy como que, ah, ¿por qué? O sea, siempre nos hacen esas cosas De que siempre sí, siempre no Y las fechas y todo eso, no sé Ahí me dejan su opinión en la sección de comentarios Y si les gustó, olviden comentar, like, suscribirse Si no están suscritos Y pues nada, que vamos a ver el siguiente video Y bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!